y aquí otra vez vamos a comprar la vida para comprar lo que vamos a agarrar con una gorra para el bebo y no sabemos todavía esta gorra flaco será bonita vamos a ver una rosita flaco por si es beba no va a ser un general review o sea no sabemos todavía es una sorpresa para la maceta del bebo y no tenga frio que tenga un amarillo yo le compro un blanco para que laven el beberón porque no hay infecciones y se enferma el bebo y hay que cuidar el bebo el bebo flaco que laven el beberón y vamos a ver este mira este es el bebo para que no se quepen los alimentos hay que estar prevenidos comprando compro más unos calcetines para que no pase frío es un plan que tiene el punto de la quinta y tiene el punto de gris y citó para la bola no tío pues muy temprano para que compras la madre eso lo voy a regalar al bebo mira flaco cuál te gusta el azolito flaco o el azoguetes de cafecito es para que lo bañes al bebo cuando lo bañes es como champuzito flaco para que lo bañen bien bañadito el bebo y huele bonito flaco no tío pues esta madre cuesta un dólar eso le da como una pinche reacción a la piel no 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 también para que lo bañes compren uno de los caros no espérate vamos paso a paso vamos paso a paso vamos lo mas carito y lo mas baradito para que nazca bien el bebo usted le ponía eso a mi primo o que? ah pues si flaco nosotros que llamamos el pinche rancho flaco ayer no donaba chapuz no había nada flaco a la brabanas de la tierra pañales o que? un pañalito también flaco a ver cuáles son esos? no, ese es el lagunzo flaco no pero hay de los chiquitos tío? no pues espera tío yo no se cuáles son los mas chiquitos y tú fías cuál chiquito dijo que me ha ayudado usted pues si flaco pero por la chiquita espérate paso a paso flaco ay ya estoy viejo flaco espérame fíjate yo quiero unos rositas flaco unos rositas o queris o queris amarillito o que queris pues no se piensa que va a ser niño o niña yo pienso que va a ser beba lo pienso porque va a ser beba flaco no me importa tío vayas así los pañales no importa flaco tu se los pones nomás porque esta aquí con rositas los mismos no? si los mismos? lo mismo lo mismo todo el mundo no se ve flaco ni se ve el bebo ni se anda fijando ni la gente no es que no se no va acá fuera flaco todo ay oye flaco y como se va a llevar el bebo? no se todavia no se si es niño o niña ya tienes que ir buscando el nombre flaco lo mas importante y el nombre como le vas a poner a ese bebo a ese niño a ese niño no se todavia flaco y no se te olvide flaco que como mas que al bebo tienes que taparle bien los piecitos el pechito para que no se ponga malo el niño que se preocupe su mamá todo el tiempo taparlo bien con una cobijita y el pechito y los piecitos porque agarran las enfermedades los niños si yo se tío yo se yo se por eso te estoy enseñando y cuando el niño se ponga algo malo que empieza a taparle la naricita se le echa la leche en el vaporú vaporú flaco si tío me estas haciendo mas del vaporú del vaporú del que huele como hojitas de naranjo el vaporú en la naricita flaco para que se tape o algo le echa el vaporú flaco el vaporú es buenísimo el vaporú flaco ya se tío ya se tío para que te enseñe flaco me estas haciendo mas y mira flaco y si ves que el niño esta llori y llori no se calma flaco le haces un té de manzanilla flaco de manzanilla un tesecito y le echas en el beberón y se lo da despacito para que se lo coma el bebo y ya no llora porque no tiene el cólico en la panza y esta llori y llori y llori y no se calma flaco porque tiene el cólico en la panza flaco ya de agarre cortas unas hojitas de de ese de manzanillo y le echas un tecito y se lo hace el beberón para que se lo coma el bebo te estoy diciendo todas las cosas flaco para que te pongas a tiro flaco antes de que nace el bebo ya te preocupado eso ya he pensado antes antes de haber hecho chingadera flaco donde has vendido la chingada tripa ahora tienes que aguantar vara con el bebo y luego de vez en cuando flaco en la noche que te acuesta el niño y estamos chequeando toda la noche que no se va a ahogar flaco cuando le da la mamela o de estar al pendiente del bebo si un niño cuesta flaco un niño cuesta flaco no se que nos va a detener los bebo y meter la chingada tripa y ya me voy y no ahora tienes que enfrentar al bebo esta preocupado y lo tienes escúchame lo que estas diciendo flaco ya se pues pues si me ignora me ignora lo que estoy diciendo flaco escúchame lo que estoy diciendo flaco si ponte a tiro flaco tienes que darle de comerlo tienes que darle de comer su mamá su beberón todos los días flaco y no ser bruto flaco entiende espérame no estoy hablando hablando escúchame que estoy diciendo flaco deja el cabrón el teléfono el teléfono cuando uno no tiene que hacer agarra uno el pinche de teléfono todo el tiempo están toda la gente agarra y agarra el pinche de teléfono y lo están hablando y pasa que lo ignoran a la gente ya estoy estresado yo ya estoy haciendo el pinche de teléfono me estas ignorando y yo me encarrono porque me ignora flaco es que esto es asado siempre me dice que es lo mismo tío por lo mismo por lo mismo y por qué chingados flaco no pensaste antes de verse chingadera y haber metido la tripa y ver embarazada a la muchacha flaco ahora frente del bebo usted tiene que sentar la cabeza es lo malo que no sientas cabeza flaco es lo malo que no sientas cabeza flaco es lo malo si ya vete a tu casa con el bebo ya y luego mis cosas tío mis cosas ten ten lo compre el bebo ya ten llévate ahí esta toda la bolsa le compre las mamalas le compre un desmadre de cosas gracias tío cabrón te ves bien angustio flaco y no quieres sentar la frente con ese niño flaco y tienes que aguantar ganas flaco te voy a traer la raya flaco para que veas ese niño bien este bebo disculpenme tío disculpenme todo el tiempo disculpenme ya se te jingada el flaco ya se te jingada el flaco